Delicioso arroz con camarones, ¿acaso hay algo más rico que esto? Empezamos haciendo un arroz blanco normal, yo pongo a sofreír el arroz con un poco de aceite, le agrego sal, ajo y cebolla en polvo. Dejamos sofreír un poco, agregamos el agua y cuando haya secado ponemos la tapa y dejamos la lumbre al mínimo. En un sartén ponemos un poco de mantequilla con aceite de coco y agregamos los camarones. Estos van a soltar esta aguita, la vamos a retirar y reservamos. Resonamos con sal y pimienta y dejamos cocinar solo un par de minutos. Si tienen camarones crudos, mucho mejor, estos estaban precocidos. Nos retiramos y al mismo hacemos un guiso con ajo, cebolla larga, pimentón y un poquito del agua que va soltado el camarón. Agregamos un poco de achiote, sal, pimienta y comino. Agregamos agua y dejamos que el guiso se ponga suavecito, cuando esté suavecito vamos a agregar 3 cucharadas de pasta de tomate, un poco de cilantro picadito y una taza de leche de coco. Mezclamos muy bien y ahora vamos a sazonar con sal y pimienta. Agregamos el arroz que ya está cocido y frío y los camarones. Mezclamos hasta que todo quede muy bien integrado, finalizamos con un poquito más de cilantro y a disfrutar. Yo quise acompañarlo con unos cubitos de plátano maduro frito y aguacate. Prepárenlo porque queda súper delichos y como ven es súper fácil de hacer. Estoy segura que les va a encantar.